¡Una termita! Reconocimiento hostil en el aire. ¡Hay espías! ¡Termita! ¡Están tomando Able! ¡Termita! ¡Termimos Charly! ¡Tenemos la información! ¡A próxima mantengamos posiciones! ¡Termich! ¡Creo! ¡No! ¡Termich! No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Hay un perro sin sueldo! ¡Lanzando una termita! ¡Capturando Baker! ¡Baker es nuestro! ¡Reconocimiento hostil en el aire! ¡Hay espías! ¡Atrapada! ¡Están tomando Baker! ¡Reconocimiento en tu... ¡Están tomando Baker! ¡Lanzando uno! ¡Conquistando Baker! ¡Feliz de que se lo siguen en camino! ¡Lanzando uno! ¡A cubierta! ¡Morceros disparando! ¡Omando Baker! ¡Lanzando! 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 ¡Capturando, Meijer! ¡Vamos! ¡Viene un perro guardián de fin! ¡Información recibida! ¡Capturando, Meijer! ¡Están tomando Meijer! ¡Ojo! ¡Reconocimiento arriba! ¡Viene un perro guardián! ¡Están tomando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has vinculado, Meijer! ¡Vamos! ¡Hay información que ven en contra de los movimientos vistos! ¡Conquistando Meijer! ¡Conquistando Meijer! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay un formación que respetar! ¡Doble baja! ¡Perdemos, Berger! ¡Avión de nuestro reconocimiento listo! ¡No disparan con morteros! ¡Hay información que reportar! ¡Patrán, defense! ¡Pasete de ayuda, enemigo en camino! ¡Cuidado con el buen control de tu aliado! ¡Reconocimiento en acción! ¡Hay información que reportar! ¡Doble baja! ¡Este de contra reconocimiento listo! ¡Aguien es que se acercan! ¡Aguien es que se acercan a la orden! ¡Llega! ¡Esa fue toda la información! ¡Información lista! ¡Tomando A-Ball! ¡No lo necesito un tiro! ¡Lanzando a una camisa! ¡Lanezco un sentaje! ¡Información que reportar! ¡Doble baja! ¡Este de contra reconocimiento listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!